Un grupo armado colocó una decena de coronas fúnebres en la sede del PRI municipal del puerto de Acapulco donde dejaron mensajes con amenazas de muerte contra los hermanos Irving y Carlos Granda Castro. El primero es actual diputado local y el segundo candidato a legislador por el Distrito 6, ambos por el tricolor. El hecho se reportó a las 4 horas en calle Cerro Azul del fraccionamiento Hornos Insurgentes en pleno centro del principal destino turístico de la entidad donde se encuentran las oficinas del PRI municipal, indican informes oficiales. En el lugar fueron encontradas una decena de arreglos florales con dos mensajes escritos sobre cartulinas que con los siguientes mensajes. Esta es la prueba de como toda la ciudadanía ya estamos hartos de toda la basura que el PRI y los homosexuales de los hermanos Granda nos hacen, pues ahora será al revés. Ellos nos amenazan que si no vamos a los eventos de su partido nos cobran el doble de cuota y nos matarán, ya estamos hartos. Así que así será la ley del talión. No es una advertencia, ni amenace, es la realidad. Atentamente la ciudadanía de Acapulco. Los hermanos Granda Castro son propietarios de una cadena de establecimientos comerciales denominados Pollos GR. Los hermanos Irving y Carlos Granda Castro, diputado local y candidato a legislador respectivamente junto al candidato a alcalde de Acapulco por el PRI, Ricardo Tajarramírez. Foto, especial anda, enfocado en la venta de aves de granja y ubicados en varios puntos del puerto de Acapulco. También, han ocupado cargos de elección popular postulados por el PRD y ahora Carlos Granda, es el candidato a diputado local por el Distrito 6 del PRI y su hermano Irving es diputado en la actual legislatura local también por el Tricolor. Ambos, están enfocados en hacer campaña junto al candidato a presidente municipal del PRI, Ricardo Tajarramírez. Quien ha sido acusado en narcomantas de realizar presuntos negocios al amparo del poder con los hermanos Héctor y Ricardo Astudillo Calvo, los hijos del gobernador Héctor Astudillo Flores. Además, Javier Tajarramírez, hermano del candidato Edil Porteño del PRI, se desempeña como director del organismo constructor de vías carreteras del gobierno estatal. Hasta el momento, la dirigencia del PRI en la entidad no ha fijado una postura ante este hecho de intimidación contra su candidato a diputado local y el legislador priista. Más información en el blog del narco.com